Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, vamos a soltar a los pollitos, hoy están en su día número 3, vamos a ver que tal han avanzado los pollitos, cómo van los pollitos, les voy a ir comentando, ahorita, mientras vamos soltando, vamos a soltar a los pollitos para ir empezando, ahí está, ahora si se dan cuenta, hoy día los pollitos han amanecido más grandecitos, vamos a darle su comida, bueno, todavía tienen comida en el piso, bueno, qué es lo que va a pasar acá, es que en la cajita, en el piso, le voy a dar comer toda esta semana, les dije, y eso es lo que voy a hacer, no toda esta semana, voy a darle comer en el piso, por qué motivo, por qué razón, pues amigos, por una simple razón, porque como están pequeñitos, todavía no están acostumbrados a un comedero y a un bebedero, y más como ahorita recién están en esa etapa bien frágil, dije, no, le voy a poner en el piso para que todos, todos pueden comer sin ningún problema, ahora, lo único que vamos a hacer es que ya una semana llega al día número 7 de vida, hoy día van en su día número 3, no, pero llega su primera semana de vida, ya le vamos a cambiar de caja y vamos a ponerle su comedero, vamos a ponerle ya su bebedero, porque los pollitos ya van a estar un poquito más grandes, ya van a estar un poquito más desarrollados, pero hoy día número 3, día 3 de nacido de los pollitos, hasta el momento, han amanecido bien, han amanecido todos este activo, si se dan cuenta, incluso ya están emplumando de los pollitos que están viendo, miren, ya por el costadito de su ala, ya les ha empezado a salir blanquito, y van a ver que vamos a tratar de sacar lo más rápido del mercado, o pues para consumo propio, esta vez si no vamos a demorar, así que amigos, vamos a aumentarle un poquito su comida, vamos a ponerle, ahí está, pues vamos a dejar que los pollitos coman, lo que tratamos de hacer acá, y lo que tienen que tratar de hacer es para que sus pollitos crezcan rápido, darle comida, hacerle comer lo máximo que se pueda. Y bueno amigos, en el día 3 vamos bien, sin ningún problema, y ya más tarde les estaré contando cómo nos va con las demás aves, así que ya saben, ¿no? Si es la primera vez que estás viendo los pollos de engorde, también tenemos gallinas criollos, de raza ponedora, etcétera, así que suscríbanse. ¡Gracias!